Música Miles de momentos que nos olvidarán Ya que guardan mi felicidad Guardan mi felicidad Miles de promesas De cumplir nuestros sueños Al que sé que bonito es Ver que alguno lo cumplió Ya no somos los niños del ayer Ya crecimos y hay un mundo por descubrir Llendo de nuevos sueños por seguir Llendo de aventuras por vivir Hasta el fin Música Amigos para hablar Amigos para beber Para encontrar Mi seguridad Con ustedes se me va Nunca olvidaré Todo ese amor que me hizo tanto bien Mi felicidad Música 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 Música